¿Y cuál es el mensaje a la familia de Geraldino? Un mensaje de solidaridad. Eso nos parte el alma, nos parte el alma. Ver partir a una niña que estaba empezando a vivir su vida de manos de unos bandidos, de unos fascinerosos, quienes fueron a quitarle la vida a un ciudadano, parece pariente de ella y del otro joven que está herido, pero de manera indiscriminada dispararon contra las personas que estaban allí, siendo blancos de esos disparos la niña Geraldino y el joven. Quiero decirle a los cenagueros que en estos momentos estoy en comunicación directa con los altos mandos de policías, con el ministro de Defensa, con los altos mandos del Ejército, la Fiscalía, con la Alta Consejería para las Regiones, para que de manera inmediata nos atiendan y vengan a Ciénaga a un Consejo de Seguridad. Nosotros vamos a cambiarle esta situación a los cenagueros. Esperemos que el Gobierno Nacional nos dé la mano, porque no nos vamos a quedar quietos y vamos a seguir solicitando de manera enérgica la presencia del Gobierno en nuestro municipio, pero no a venir a hacer lobby o a hacer lobby.